Ante la Virgen Ante la Virgen Y a tu marido yo le pido una cosa a tu marido que te quiera lo mismo que te he querido Y si algún día, porque la vida cambia, y si algún día necesitas mi alma, te la daría Sin darme cuenta, besé a tu niño, besé a tu niño, que estaba con mi madre Besé a tu niño, con rabia y alegría y con cariño Entre mis brazos, yo cogí aquella rosa, entre mis brazos, y como un niño chico salí llorando Porque pensaba que aquella criatura, porque pensaba que había vestido nuestra cuando me amaba En el rocío, yo te vi un día Yo te vi un día, iba para la ermita Yo te vi un día, y tú sin darte cuenta yo te seguía En ella entraste, y te fuiste a la Virgen En ella entraste, y tú le diste un beso, y te marchaste Yo te alondrao, donde tú la besaste Yo te alondrao, estuve dando besos desesperados